Si tan solo no la hubiera pasado, si tan solo yo hubiese tirado ¿Será que acaso habríamos ganado? Estoy cansado de ser un fracasado Pero me llega una carta, estoy sorprendido, pues para estar en Blue Lock yo fui elegido Un proyecto que busca el mejor delantero, y así convertirlo en campeón del mundo entero Primera prueba, no hay que retener el balón, yo estoy aquí para convertirme en el mejor Me la quita Bachira, tiene a alguien en la mira, un pase y mi tiro termina eliminando a Kira Ahora soy parte del equipo Z, he de mejorar para poder cumplir mi meta Ni aguero ni defensa, tampoco mediocampista, yo soy un delantero, un delantero egoísta Yo he de volverme el mejor, del fútbol seré el campeón Dejaré atrás mi pasado, cambiaré estando en Blue Lock Confío en mi cerebro y en mi vista, a un tercero, un talentoso deportista Arrasaré con todo dentro de la pista Soy Izaguillo y soy delantero egoísta Empiezo por socializar con mis compañeros Es un equipo hecho solo de delanteros Todos tienen talento, no sé cuál es el mío Supongo que lo descubriré en cada partido Contra el equipo X vuelvo a ver la derrota Tengo que trabajar para hacer la brecha más corta Tengo que coordinarme, tomar así el control Pero doy un pase donde más me olía que era un gol Ahora nos enfrentamos contra el equipo Y Por poco nos domina, más no volveré a perder Ya te descubrí Nico, ahora es mi momento De por fin marcar haciendo un tiro directo Contra la W recibimos la traición No pienso perdonar lo maldito de Ascún Pero gracias a Chigiri y su gran velocidad Ganamos el partido y podemos avanzar Yo he de volverme el mejor Del fútbol seré el campeón Dejaré atrás mi pasado Cambiaré estando en un blue lock Confío en mi cerebro y en mi vista A un sincero, un talentoso deportista Arrasaré con todo dentro de la pista Soy Isaki Joichi, delantero egoísta En un duelo reñido versus el equipo B Ganamos y en la fase 2 me adentré Mejorar nuestras armas marcando 100 goles Hora de formar equipo en contra de los 3 mejores Me roban a Bachira pero iré a recuperarlo Estando al lado de Nagui luego se me suma Baro La última edición Chigiri para completar El equipo que alto 3 se tenía que enfrentar El partido más difícil hasta el momento Pero quiero ganar, debo poder hacer esto Este es mi esfuerzo final, debo detenerle Pero logro marcar con un tiro lleno de suerte Yo fui el elegido, aún no sé por qué Si aunque me esforcé, yo no lo superé Más de igual, porque no es hora para lamentarse Porque ahora me espera la fase número 3 Yo he de volverme el mejor Del fútbol seré el campeón Dejaré atrás mi pasado Cambiaré estando en blue lock Confío en mi cerebro y en mi vista Aún sin ser un talentoso deportista Arrasaré con todo dentro de la pista Soy Isaki Joichi, delantero egoísta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!